La rosa curiosa espera, ansiosa la puesta del sol para presentarle a la luna una duda que agobia su corazón. Para presentarle a la luna una duda que agobia su corazón. Luna, lunita, lunera, quiero saber si es verdad. La historia que cuenta de una mujer llena de amor y bondad. La historia que cuenta de una mujer llena de amor y bondad. Dicen que hace años fue elevada al cielo coronada de mil luceros. Y en una nube emprendió su vuelo. El sol de primavera se inclinó ante la luna. Para no dañar la señora creada por Dios sin mancha ninguna. Por una promesa de amor. Dio a luz a un niño hermoso, más poderoso que el mar, que el sol y que el viento furioso. Fuimos testigos las aves. El sol y las estrellas, la luna y todas las flores, también las aguas del ancho mar. La luna y todas las flores, también las aguas del ancho mar. Por eso cantan con gozo, recordando la asunción. En el cuarto misterio glorioso, los humanos a la virgen esta canción. En el cuarto misterio glorioso, los humanos a la virgen esta canción. En el cuarto misterio glorioso, todas las flores, también las aguas del ancho mar. Esto vote whaleamente, hasta en el próximo haber en cuenta, y su nueva serenmate será el sol muy bien e ventre. Cuál es miну, como di мехenite serenmate americano, y eso esperará ser de forma realmente un á Conservación amar. Gracias.